aquí nuestros amigos de playa linda sacando los primeros pulpos que se sacó el día de hoy en la mañana si, de hoy, después de hoy en la mañana ellos se van a convertir en botanas hasta una langosta se atravesó sacando unos pulpos carnal, ahorita le vamos a hacer ceviche espérate aquí mi amigo el avaro dice que también se le sabe fabricar buen ceviche ahí estamos a ver si quieres ahí en la velita estaba triste amigo hola Abelito bien, muy bien vamos a dar algo de corrido vamos a agarrar la que conoce en el puerto exactamente a la entrada acá en los amigos Abelito para que vean que si es cierto que anda acá con las cobijas de Altamara acá el Marlin ya está picando la velvura ya está picando la velvura ya está picando la velvura y luego nos tocó improvisar rápido la hielera la hielera de volar a la mesa pues mis amigos nos encontramos nada más y nada menos con nuestros amigos de playa linda no todos y no todos vinieron pero vamos a planear algo más calma para que todos vengan lo importante que ya estamos aquí no todos pero ellos pues de alguna manera se atrevieron a venir buscaron el modo carnalito porque creo que andaban pescando y por ahí tomaron la foto de un camarada que estaba bien emocionante nomás salió así una foto emocionante como que estaban acá y los pescadores a la cuerda pues no quiero decir nombre pero aquí está atrás de mi creo fue algo imprevisto pero ya estamos aquí y para las personas que no han venido o tienen esa curiosidad de venir está hermosisimo aquí que se venga a la isla de Dubai, vamos a mandar un saludo, para Misael Ramos, hasta Los Ángeles California, te mandamos saludos carnalito, hasta Los Ángeles California, se va este saludo, y no nada más saludos, también con un fuerte abrazo mi hermano, de parte de sus amigos, los que viven al tamar, y otro saludo más para Arturo Ruiz, hasta Florida mi hermano también, te imaginas, se ve el apoyo mi hermano de Florida, y de Los Ángeles California, otro saludo más para Eric Ernesto, hasta Cuba mi hermanita, te mandamos saludos, hasta Cuba, y un fuerte abrazo, y ahora, en la isla de Dubai, con otros amigos de Playa Linda, y nos vamos a adorar, unos huachinangos, al disco, hermano, pero mira, como está Marlincillo, ¿verdad? Estaba picando la verdura, y ahorita vamos a, a poner a asar unos jitomates, mi hermano, para hacer la salsa, en la licuadora azteca, que le cabe el litro y medio de salsa, primo hermanito, a ver si comen picoso, ahí está, a ver cuento, cuento, así era así el peco, así mero, así mero, está perfecto hermano, así mero, otro saludo carnalito, otro saludo más para Jacob Palma, de Pesca y Sendero, te mandamos un saludo carnalito, un fuerte abrazo, este amigo también tiene su página, en la página de YouTube, como Pesca y Sendero, para que sigan su canal, mi hermano, también, para que lo gusten, y le dejen su like ahí, para que lo apoyen también a mi compita, otro saludo más para Roberto Gama, y su hijo, Robertito, que tiene cuatro años, y ya es fanático a la pesca, mi hermano, tiene cuatro añitos, y ya es fanático a la pesca, como el guapito de Michoacán, mire cómo andan, hermano, con su playera, cortando el uniforme de los cobijos de Altamal, ahí está, guapito, un saludo, guapito, ¿no quieres dar saludos? Eso, ya vamos a dar tu saludo carnalito, vamos a dar el último saludo, para Leobardo Fajardo, te mandamos un saludo primazo, un fuerte abrazo de ahora, en la isla de Dubái carnalito, que más nos queda mi hermano, vamos a botanear pescado dorado, con salsita de molcajeta, mi hermano, ahí nomás carnalito, ahora si no se olvidó la mayonesa, mi hermano, y la sal carnalito, ahora puede porque ya está terminando, ya está marco, bebo la mamón, ay, vaya, 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 vaya Aqui viene. ahí Clípeta. traba caliente, a ver, mete el dedo. hola, hola i Ese ya voltearlo Está calentísimo No, 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 no No, 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 no No, no No por eso para donde se va, por ahí no sabe mira carnalito ya huele, a quitar pulpo carnal ya picaron el chile? a ver ya le echaron el mar ya le echaron el chile acá piquen suficiente chile para que quede picoso pero para el niño ya está acostumbrado también? ese de volada mira acá hay bajas y tomates te vas a echarle más a chile habanero fíjale pez fíjale pez y tomates la primera remesa bien dorado bien dorado bien dorado si queríamos gas abelito era pura leña pura leña eso es la fiesta a ver abelito ahí está vamos a comer luego ustedes andan tras mañana desde la mañana desde la mañana mi compadre el ávaro en la isla de dubai carnal lo agarre embuchado pero este no es el ávaro, este es chandillín el ávaro no vino ahí estamos hasta que se nos hizo estar en la isla de dubai carnal una de las primeras veces primeramente Dios pero esta semana se van a comer una salsa porque este chile bruto puro chile escúchale mi hermano vamos a ver si es cierto que comen pico es cierto que la licuadora azteca este se llama chile bruto con limón carnal al estilo los cobijan al tamar puro chile somos como los de chino no comen conmigo sin chile ándale que ya casi casi los otros ya van a salir ay 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 que chulada que tranquilo esta aquí no? no esta muy bien esta tranquilo no? esta tranquilo almuerzan y al agua ahí esta la piscina de volada para echarse un baño a gusto todo relajado vamos que chulada bien embuchado agarrar a la gallina bien embuchado convimos pues convimos eso es lo bonito conmigo con el papalote ahora no volamos el papalote esta muy recio el aire se cae el papalote las ultimas veces nos salio hasta la varilla del papalote de los recios que estaba empezó a dar vueltas con maspa de ventilador y va para abajo si que como va con el salto caro? ahí va echarme la sal mandame un saludito para Valeria y para quien caro? para mi esposa para su esposa yaquelin para su esposa de parte sus amigos los cubijas de alta mar y ahora en la isla de Dubai hasta que se te hizo venir a comerte un pescado dorado en la isla de Dubai las vamos a traer si Dios quiere y vamos a venir con ellas como se veamos ahí? aquí están bienvenidos saluditos linda familia y un fuerte abrazo acá está bien ahorita ya ellas se la pasan viendo los videos estaba comentando me mando un audio cuando estaba contigo que dice que nos apoya viendo los videos felicidades mi niña y muchas gracias porque nos apoya viendo los videos y ahora donde tengo a tu papá? y se aventaron una bañadita nuestros amigos de playa linda pues mis amigos así vamos a despedir otro día más con sus amigos los cubijas de alta mar y con la visita que ahora si nos viene como estuvo el día? estuvo excelente de maravilla de güero y pollo y vamos a hacer toda la noche que vengan los demás que no pudieron venir de lo que se perdieron y de lo que se perdieron la verdad fue algo que no se planeó pues mis amigos así vamos a despedir en otro episodio más con sus amigos los cubijas de alta mar no se les olvide suscribirse a la página y comentele nos vemos hasta otro próximo video que se despida carnal bendiciones y y y y y y y y